Todo inclusivo es mi Jesús, la tierra de Cana, con ríos y arroyos mil, es fuente y manantial. Cerros y valles siempre están, brotando agua sin cesar, me rega Él, todo mi ser, con vida. Tierra de trigo es Jesús, Él se encarnó y murió, mas la cebada ilustra su vida en resurrección. Tierra de higos, qué sabor, tierra del vino alejador, tierra de gran satisfacción, Cristo es. Oh, qué abundante y rico es Él, granada en verdad, tierra de higos que nos da, función de vida eterna. No suministra leche y miel, nos nutra y satisface Él, Cristo es tan real, no hay otro igual. Cristo es tan real, en canal comemos pan, aquí no hay escasez, nada nos falta estando en Él, tan rico y lleno es. La tierra inmensa y basta es, completo en todo es, también se expande, de nuestro ser sin cesar. Tierra de hierro, Cristo es, emana autoridad, a este Cristo hay que cavar y al enemigo atar. Los sufrimientos al pasar, bronce bruñido nos harán, para expresar su autoridad y brillar. Por esta tierra, oh Señor, te damos bendición, todo inclusivo, Cristo es, qué gran satisfacción. Enseñanos a cultivar, a diario esta realidad, hermoso sin paz, es laboral, encarnar.